No hay dos sin tres, como reza el célebre lugar común. Recordemos que este recorrido por las periferias de la Ciudad de México inició en el primer cuadro de la Gran Urbe, centro simbólico, territorial y político desde la época de los antiguos mexicanos. Luego, otro tramo de este viaje nos condujo a Texcoco y Xochimilco, vestigios lacustres de una metrópoli que cambió drásticamente con el paso de los siglos, dejando una estela mítica que acabó por idealizar nuestro pasado indígena. Antes de correr definitivamente ese velo de heroísmo exacerbado o de dramáticas derrotas, de redificación de lugares o de irreparables pérdidas, nos iremos al poniente de la Ciudad de México, al corazón de Tacuba y sus alrededores, último bastión de defensa del Imperio Mexica durante la conquista española. ¿Qué memoria histórica queda del señorío de Tlacopan? ¿Qué de su pasado virreinal? ¿Qué del municipio que se integró al Departamento del Distrito Federal durante la primera mitad del siglo XX? Esta es nuestra tercera incursión cartográfica hacia el pasado remoto, nuestra última visión del paraíso. ¡Gracias! 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 Siguiendo el camino de la vieja calzada de Tlacopan, hemos llegado a las inmediaciones de la parroquia de San Gabriel Arcángel, en la colonia Tacuba de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Desde aquí la vista nos ofrece una amplia perspectiva de esta calzada que ostenta el título de ser la más antigua de América, escenario histórico de importantes acontecimientos y que hoy es llamado de diferentes modos según sea el tramo que estemos recorriendo, desde el centro histórico hasta el toreo de cuatro caminos. Este tramo en el que estamos, el de la México-Tacuba, nos viene perfecto para charlar sobre Tlacopan o Tacuba, extinto al Tepetl o señorío ubicado en la periferia tanto de la geografía como de los estudios históricos. Marco Antonio, estamos en este momento justo en un lugar que fue periferia en algún momento. Tacuba no es sino hasta la primera mitad del siglo XX que se incorpora, digamos, al departamento del Distrito Federal, pero durante el México mesoamericano, durante el México antiguo, pues esta fue periferia también y de alguna manera fue un lugar en términos periféricos muy importante, político, militar. Pero bueno, para ir acotando ese tema, Marco Antonio, hay una versión historiográfica que nos han legado, digamos, por años y que tiene que ver mucho con esta visión idílica que se tenía del México antiguo, previo, inmediatamente anterior a la llegada de los españoles. ¿Sigue teniendo vigencia, digamos, esa visión? Sí, partimos, bueno, primero pensar que el mundo tenoshka es el que realmente ha, digamos, obscurecido desde una perspectiva incluso podríamos decir centralista. Parte de esta visión idílica es, claro, ver al mundo tenoshka, mexica, pues, que es el que se enfrenta a los españoles, es el que se enfrenta a una visión, pues, claramente equivocada en pensar que estos pueblos de la cuenca de México, del posclásico y especialmente, insisto, Tenochtitlán, son como el parangón de la historia mesoamericana. Ahí también está la parte idílica, idealizar a este mundo prehispánico a partir de Tenochtitlán y, por lo mismo, también desde la perspectiva militar, ¿no? Entonces, como es el pueblo hegemónico del momento, incluso entre sus propios aliados, ¿no? Como vamos a ir comentando y platicando, la misma Tlacopan, ¿no?, este, Tacuba, también conocido, efectivamente va a estar en la periferia, incluso hasta en términos históricos, ¿no? Realmente no hay mucha historiografía de este pueblo prehispánico del posclásico, tanto en documentación, por ejemplo, podríamos pensar en textos como Isclilxochitl, que más se aboca a la parte de Texcoco, por ejemplo, podríamos pensar en documentos como el Códice Osuna y demás, pero en términos hasta geográficos, te podría decir que es una periferia, ya que durante mucho tiempo, cuando hablamos de la Tacuba prehispánica, o Tlacopan, que es el nombre correcto, estuvo totalmente ligado al Imperio Tepaneca, ¿no?, a Azcapotzalco, al Imperio Tepaneca, y realmente es hasta después de las famosas guerras con la Triple Alianza, que incluso toma cierta fuerza, porque precisamente Iscóatl, el señor de Tenochtitlán, le da esa importancia, ¿no?, sustituye al poder que va a tener Azcapotzalco, y le va a dar esta sustitución interesante, pero te puedo decir que hasta geográficamente era una periferia, ¿no?, en términos, entonces podemos hablar de términos históricos, de términos ideológicos, geográficos, ¿verdad?, y dentro de la misma Triple Alianza, pues va a ser el, como diríamos, el patito feo, ¿verdad?, de la historia, ya que incluso desde el inicio, cuando se crea, se conforma esta alianza, esta Eshkan Tlatoloyan, la misma Tenochtitlán y Texcoco no estaban tan de acuerdo que participaran en ello, ¿no? Entonces, casi por donde lo quieras ver, Tlacopan ha sido parte de todo ello. ¿Por qué fue este lugar, digamos, políticamente, militarmente, tan importante una vez que se inicia el proceso de conquista? Claro, bueno, es que en realidad nos tenemos que remontar, como ya comentábamos, a ver, ¿quiénes son los llamados Tlacopanecas, no? En realidad son una afiliación directa del contexto propiamente Tepaneca como tal, en el que sabemos que Acolgua, según las fuentes Acolgua, funda este señorío de Azcapotzalco, traen toda esta, digamos, filiación etnolingüística chichimeca, pero Tlacopan, digamos, que fue fundada tiempo después por Acolnahuacatú, digamos, va a ser como el primer gobernante, tenían ciertas problemáticas políticas, porque Acolgua, es curioso que este personaje que ha sido, como sabemos, Iscovatl, va a rehacer la historia de Tenochtitlán, que a su vez está vinculada con la historia de Azcapotzalco, la historia de Texcoco y de la misma Tlacopan. Entonces, va a haber problemas, digamos, políticos entre todos ellos, pero es que Acolgua va a tener varios hijos, dentro de ellos va a ser Tesozomoc, que va a ser parte de los fundadores de Azcapotzalco, gente de Tenochtitlán, y finalmente los menos conocidos, como ya te decía, esta Acolnahuaca, que va a crear este señorío, pero como un dependiente de Azcapotzalco. Entonces, ahí hay un problema interesante. Desde el principio, cuando se funda Tenochtitlán, realmente este territorio formaba parte, digamos, fue donado, ¿verdad?, por la gente de Culhuacán y también la gente de Azcapotzalco. Entonces, desde ahí empieza un pique político, económico, militar, y ya no digamos Tlatelolco, que también forma parte de esta historia, ¿verdad? Entonces, desde ahí tenemos que ver cómo Tlacopan tenía que estar en el juego político entre Azcapotzalco y Tenochtitlán, digamos que estaba en medio de los dos. Es una relación muy tirante, ¿no? Pues sí, porque al final pensemos que son Tepanecas. O sea, aunque el centro del imperio Tepaneca era Azcapotzalco, pero tenía sus centros políticos dependientes, como ya dije, era Tlacopan y Coyoacán, ¿no?, o Coyoacán. Cuando se da la guerra con Tenochtitlán y Texcoco, como ya te había comentado, llama la atención que entonces Tlacopan decide de qué lado va a estar. Entonces, es un punto que propiamente casi nunca nos cuentan, porque dicen, bueno, la Triple Alianza vence a Azcapotzalco, por ahí de 1428, que es realmente unos años antes cuando se funda Tlacopan como tal, que ahora voy a comentar un dato curioso de su nombre en términos náhuatl. Y entonces se esperaría que era Texcoco y Tenochtitlán que se iba a enfrentar precisamente contra Azcapotzalco y todos sus aliados. Dentro de ellos iba a ser Tlacopan, pero cuando Tlacopan decide irse del lado contrario, debilita a Azcapotzalco y eso permite que Tenochtitlán y la Triple Alianza derroten al mismo. Entonces, al final, tiene un papel preponderante en esta derrota, aunque operativamente es realmente Texcoco y Tenochtitlán los que vencen en esa batalla, que simplemente la conocemos así, la batalla de Azcapotzalco. Llama la atención que varios investigadores, o más bien muy pocos investigadores, le han dado espacio a esta historia, entre que no hay mucha información historiográfica, poca documentación, arqueológicamente se ha excavado algunas cosas, pero la mancha urbana también se ha comido todo ello. Y entonces, yo creo que es necesario, es importante comentar aquí en tu programa, que es necesario hacer un trabajo que sistematice toda esta información para precisamente elevar el papel de Tlacopan en este contexto. Marco Antonio, y por lo que hace al término Nahuatl, Tlacopan, habías comentado que iba a ser una acotación con respecto a ese nombre. Sí, efectivamente, derivado del Nahuatl, digo, todo mundo ubica más el término de Tacuba, que es realmente una deformación del nombre correcto, ¿verdad?, de Tlacopan. Sabemos que el nombre, repito, viene del Nahuatl, y hay un dato muy interesante. Tlacotli o Tlacotl realmente es un término que también se utiliza en términos militares. Por ejemplo, Tlacotli, Tlacotli es el nombre que se le daba a los dardos para utilizarse con el atlatl, o, bueno, especialmente para el atlatl, pero también podría ser usado con el arco y flecho. O sea, en pocas palabras, es un término usado para las aetas, para el uso de los dardos en las armas. Incluso había un especialista en el ámbito del sistema de mando de Tenochtitlán que se llamaba el Tlacoscalcatl, que era, digamos, quien guardaba o era el encargado de las armerías, ¿no? Entonces, el Tlacostli, Tlacoscalcatl, y todo viene desde Tlacotl. Entonces, Tlacopan viene de este término que Tlacotl sería algo así como vara, el lugar de las varas, no necesariamente el lugar quizá de los dardos, pero sí el lugar de las varas. Y es que ahora sabemos que ese tipo de vara era un tipo de vegetación que crecía en la cuenca de México que le llaman jarras, si no mal recuerdo. Entonces, ahora, gracias al náhuatl, sabemos el tipo de vegetación o de madera, pues, con el que se hacían los dardos, que a su vez deriva del nombre de Tlacopan, ¿no? Entonces, hay toda una conexión de estos elementos para definir a este lugar, que efectivamente era el lugar de las varas, ¿no? Repito, a lo mejor no necesariamente podemos traducirlo como de los dardos, pero ya cuando derivas esto Tlacotl con otros términos nahuas, pues, te deriva a dardo, flecha, saeta, ¿no? Entonces, creo que era relevante comentar este dato. Claro, y es que además hace mucho sentido porque justamente entre plumas y obsidianas haces, pues, un recuento incluso técnico, en términos técnicos, de los armamentos. Eso me llama mucho la atención, digamos, hasta dónde pueden llegar estos estudios, ¿no?, del mundo mesoamericano. Y, por otro lado, pues, es un libro que de alguna manera forma parte de una investigación que te ha llevado un par de décadas. Me parece que por ese lado profundiza bastante bien en estos temas. Y retomando un poco la pregunta con que iniciamos, Marco Antonio, ¿fue la pérdida tan idílica como la conocemos? Pienso en esta calzada, ¿no?, que era la antigua calzada de Tlacopan, que ahora está segmentada, ¿no?, México-Tacuba, Rivera de San Cosme, México-Tenochtitlán, Hidalgo, ¿no? Pero, bueno, la antigua calzada de Tlacopan, digamos, todo este señorico, incluso está, ¿hay algún registro, digamos, puntual sobre este lugar? Pienso en México en 1554, que de alguna manera aborda parte de lo que es la antigua calzada de Tlacopan. ¿Fue una pérdida idílica, Marco Antonio, o estamos mal en esa lectura? Bueno, a ver, como ya había comentado, poco se ha dicho de este altépetl, de este señorío, en términos históricos, porque efectivamente Tenochtitlán la ha ensombrecido, se la ha comido. Entonces, yo creo que no del todo, no tendríamos que verlo desde ese punto de vista, sobre todo para la época de la conquista, como ya decía, pues fue incluso un espacio interesante, en el cual, en términos operativos, fue uno de los espacios por los cuales Cortés y su grupo de operativos indígenas, pues entraron a Tenochtitlán, o sea, esto llama mucho la atención, y que la misma Tlacopan formara parte de los últimos bastiones de defensa de la ciudad, porque siempre hablamos de la conquista, de la conquista de México, pero no de la defensa, en este caso también Tlacopaneca, del territorio de Tenochtitlán, y de la puesta. Y justo en la mera periferia, ¿no? Exactamente, en la mera periferia. Llama la atención también que en efecto, como bien comentas, cuando ubicamos geográficamente Azcapotzal con la parte norte, se ubica claramente, ¿no?, en ese espacio, digamos, cronológico y geográfico, ¿no?, por la historia tenósica, ¿no? Hay que hacer más historias de estos otros pueblos que también tienen su propia visión de lo que sucedió tanto en la conquista como en la época prehispánica. Entonces, es necesario generar nuevos trabajos, pero sin idealizar. Marco Antonio, pues esperemos más entregas de esta investigación sobre esta historia militar, que también es otro tema, ¿no? Es otro tema que tiene sus propios matices y además en la que has profundizado durante ya un par de décadas. y, bueno, pues esperemos mucho más entregas de esta investigación. Te agradezco muchísimo con tu tiempo. Con todo gusto. Gracias a ustedes. La parroquia de San Gabriel Arcángel ha tenido diversas modificaciones arquitectónicas desde su primera edificación, que concluyó hacia 1566. Se trata de una de las primeras construcciones religiosas que se levantaron apenas iniciado el virreinato, dada la importancia de Tlacopan como centro de poder político y militar en el México prehispánico. Como tantas cosas en nuestra historia, se sustituyó un asentamiento con otro, dejando casi intacto su poder simbólico. En los alrededores del pueblo de Tacuba se asentaron también algunas haciendas durante el auge agrícola virreinal. Quizá otro momento idílico, otra visión del paraíso en la antesala de la modernidad. Doctora, estamos en el atrio de la parroquia de San Gabriel Arcángel en el mero corazón de Tacuba y este lugar pues también es parte importante de su biografía personal y ha tenido que ver también mucho con sus trabajos de investigación y justo vamos a hablar de esa parte porque además le ha tocado doctora atestiguar los cambios a lo largo del siglo XX y de cómo se fue quedando atrapada en la mancha urbana esta parroquia, ¿no? Sí, claro que sí, esta parroquia pues tiene un antecedente muy importante desde la época prehispánica en donde pues como es sabido fue establecida por los tepanecas y que ellos también se unieron con la triple alianza y formada formada por Texcoco México-Tenochtitlán y Tacuba ¿para qué? para defender el territorio del valle de los tepanecas que estaban en Azcapotzalco que está más adelante bueno, ya con la llegada de los españoles pues sigue conservando el señorío de Tlacopa se sigue conservando y esto es porque tiene un gran auge en la actividad agrícola de ahí que se establecen en la periferia de Tacuba varias haciendas y es con la llegada de los franciscanos que es en 1524 pero que aquí se vienen a establecer en 1533 y 35 de ahí pues se establece en la iglesia pero también tuvo gran importancia Tacuba porque se establece el mayorazgo que se le da a los primeros conquistadores y entre ellos vamos a tener el testimonio que aquí se conserva en la cruz que está en el claustro ahí vamos a ver una cruz que tiene la fecha de 1655 y con la leyenda Fregón que suponemos que es Francisco Jerónimo que es heredero de Jerónimo López y Ana Carrillo entonces vemos que tiene una gran importancia económica y a la vez que se va estableciendo también por ello aquí por los franciscanos se establece esta parroquia tenía una gran importancia porque de aquí podían partir para Naucalpan para lo que era acá en La Pensil y para Capozalco o sea podían controlar diversas partes tomando como centro aquí la Tacuba por eso también se establece y aparte pues que tenían que evangelizar pues todas estas poblaciones de ahí que los franciscanos se establecen en esta parroquia una vez que se establecen y conforme se fueron sucediendo las diferentes modificaciones que se le hace al inmueble que tanto ha cambiado que vestigios podemos ver digamos de ese primer inmueble del primer mueble bueno primeramente en 1550 en 1550 se empieza la fundación bueno el establecimiento de la primera fundación de este templo de ahí para su construcción se utilizan piedras del gran Tio Cali que estaba unos metros más adelante no sé si vayamos a recorrer y pasando los puentes abajo hay una tienda comercial que es cuidado con el perro ahí se dice que estaba el gran Tio Cali de ahí trajeron piedras para construir la iglesia y de una cantera que estaba en el santuario de los remedios y primeramente era de una planta basilical que quiere decir eso que era de una nave central con pilastras a los lados y dos naves laterales pero en el año de 1729 al padre guardián se le dice que tiene que transformar esa planta debido a que según las pilastras pues no dejaban ver el altar además que estaba muy oscuro y que la madera con que se había construido pues ya era muy vieja y que estaba en peligro de caerse de ahí que se va a construir el edificio que ahorita prevalece que es de una sola nave central una nave con cúpula crucero y la cúpula que vamos a ver acá por dentro y de ahí se va transformando hasta el año de 1907 cuando se construye la capilla del señor del claustro y bueno para establecer este edificio del siglo XVIII se utilizaron las pilastras del siglo XVI quedando dos enterradas en esta parte y seis del muro sur de la iglesia entonces entre el muro cuando era chica yo pues nos traían aquí a misa y entre una pilastra y otra se hicieron unos arcos para entrar a la capilla del señor del claustro ahora en 1980 el padre Reyes cuando ya llega aquí como cura tapea esas dos entradas y ahora la entrada es por el portal de peregrinos otra modificación que sufrió fue aquí el campanario que como podemos ver pues sí se siguió conservando el primer cuerpo fue modificado y en la parte de abajo fue instalada la capilla de la soledad cuando yo era chica en la última parte mi papá me decía que viéramos como había algunas grecas prehispánicas pero que después pues con el tiempo como fueron remodelándolo pues las fueron tapeando incluso si vamos a ver aquí tenemos un círculo que se usa como este como calendario en ese entonces se usaba como calendario pero me imagino que fueron restos que fueron encontrando del teocali que pues dijeron pues esto lo podemos poner aquí ¿por qué? porque tenía un simbolismo para los indígenas porque ellos iban a ver que restos de su teocali estaba enfotrado incorporado en esta edificación y con esto los franciscanos pues hacían su trabajo también espiritual como atrayendo a los indígenas un poco persuadir ¿no? para este proceso de evangelización ¿no? de evangelización sí claro porque ellos tenían que en un inicio eran cuatro religiosos un hermano laico que era el sirviente el padre guardián que era el encargado de predicar y evangelizar a indios tanto a indios como a españoles y el otro sacerdote encargado que no sabía la lengua indígena pues nada más predicaba con los españoles y el otro que el último predicaba con indios y con españoles doctora bueno eso por lo que hace a la historia o a la historia del templo y a las diferentes modificaciones que ha tenido a lo largo del tiempo cuando hablamos también nosotros de periferia hablamos bueno no solo de Tacuba como la periferia de México Tenochtitlán y estas batallas que se libraron durante el proceso de conquista sino también podemos incluso hablar de la periferia misma de la parroquia y de las diferentes modificaciones que ha tenido porque una vez que se incorpora el pueblo de Tacuba al departamento del Distrito Federal pues se suceden un montón de cambios con el crecimiento urbano de la ciudad entonces no solo Tacuba como una periferia que alguna vez lo fue sino también esta edificación histórica misma como un lugar en el que la periferia se la come pero además va cambiando ¿qué tanto ha cambiado? no, ha cambiado terriblemente porque antiguamente en el siglo XVIII vamos a ver que el contorno de Tacuba daba hasta yo me imagino que era nada más un carril la calzada mijotacuba después con el mancha urbana crece y se le quita un pedazo del jardín que se llamaba Jardín Benito Juárez este jardín lo hacen porque en 1913 derrumban el arco el atrio que era de arcos invertidos lo quitan y hacen el jardín Benito Juárez el ayuntamiento lo hace pero en ese jardín existía un kiosco que posiblemente estaba bueno yo cuando era chica vine aquí a recibir la primera comunión y pues tuve que hacer la catequesis y entonces me acuerdo que salía de la iglesia corriendo de la principal y salíamos corriendo y nos subíamos al kiosco y ahí empezábamos a jugar como éramos niños entonces el kiosco estaba me imagino que como a unos 100 metros cuando mucho no era mucho y también existió un pozo un pozo que según esto debe de estar a unos 15 metros del campanario ahí existía un kiosco de este a 15 metros y el atrio estaba un atrio con arcos invertidos y tenía su portón pues de herrería luego para su lado este sur también se le quitó un pedazo de la huerta para construir la escuela primaria Joaquín Baranda y bueno viene de pronto el proceso de urbanización pero también viene esta parte de movilidad en la Ciudad de México la línea 2 del metro que llegaba a Tacuba y que después va a hacerse una ampliación que es Metro Panteones cuatro caminos que implicó para Tacuba en términos digamos territoriales y de lotificación esta modificación esta ampliación del transporte el transporte pues yo digo que si benefició mucho pero al pueblo de Tacuba no lo benefició ¿por qué? porque se modificó toda su estructura de un pueblo originario si vemos aquí de la de la fachada principal de la del templo a la entrada del metro han de ser como 150 metros lo cual pues destruyó toda su fisionomía del jardín y de su kiosco se quitó también estos trabajos implicaba que entrara máquina pesada y por lo tanto también averiaron el el templo que en el año de 1970 cuando se hizo la línea 2 también se tuvo que reformar no reformar reestructurar el templo hacer modificaciones para su conservación ya que pues se habían averiado las paredes y hubo varias modificaciones y en ese año también se trabaja la la pared sur en donde salen y se han descubierto cuatro o seis columnas no recuerdo ahorita que veamos cuatro o seis columnas del siglo XVI y ya quedaron como testimonios y ahí ahorita podemos ver unas oficinas de los padres cuando hablamos de en este programa de última visión del paraíso o una última visión del paraíso tratamos de recuperar un poco esa esa reflexión y ver hasta qué punto es verdad si es que hubo esa pérdida si digamos era tan idílico en un principio digamos el el pueblo de Tacuba durante el México mesoamericano si era realmente tan idílica la vida aquí si hubo esa pérdida si no eso es uno de los temas que abordamos aquí pero por otro lado también esta parte ya de modernidad ¿no? hay en ese sentido en la expansión urbana una pérdida digamos considerable en términos de convivencia en términos de desarrollo social como pueblo o esto beneficia o afecta en qué grados en qué grados doctora afectó mucho porque 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 al establecer bueno primero en un principio la línea 2 después se estableció la línea 7 y se quitó un pedazo del convento de la área del convento para hacer una calle que comunicara con la línea 7 y en el mercado hay una documentación fotográfica que da cuenta de digamos de todo este esplendor de áreas verdes que tuvo Tacuba ¿no? cuando está el palacio municipal cuando está el kiosco que usted este acaba de mencionar ya hablamos estuvo el chalet que le decían el castillito que ahora son los almacenes García es decir hay toda una una modificación que va a cambiar la fisonomía del pueblo de Tacuba para terminar doctora habrá como que hacer un trabajo amplio de recuperación en términos históricos en términos de inmuebles para que Tacuba vuelva a tener algún esplendor ¿qué prospecciones podemos tener digamos para el futuro inmediato del pueblo de Tacuba? no pues lo que podríamos hacer es hacer todo un registro fotográfico de todavía los edificios donde quedan testimonios de las antiguas construcciones y pues un registro histórico que pues nos lleva a entender cómo fue todo este auge porque ya modificarlo yo lo veo muy difícil quitar todos estos puestos y volver al auge que tenía anterior bueno vamos a dar un paseo doctora para ver vamos vamos a tomar muchas gracias adentro de muchas gracias adentro del templo que si quiero quiero verlo a chau 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 En 1929, el entonces municipio de Tacuba desapareció con el decreto del gobierno federal que determinó la abolición de las municipalidades pertenecientes al Distrito Federal. El territorio de Tlacopan, alguna vez señorío integrante de la Triple Alianza, quedó prácticamente reducido a una de las tantas colonias que conformaron la delegación Miguel Hidalgo en la periferia poniente de la ciudad. La posterior notificación de los terrenos que durante los años posteriores a la independencia fue espacio para haciendas, ranchos y huertas, determinó la traza urbana de lo que hoy está Cuba, el lugar de las varas, que mucho conoce desplendores y pérdidas a través del tiempo. María, estamos en la zona limítrofe entre Popotla, que es esta parte. A unos pasos comienza la colonia de Tacuba y anteriormente el pueblo de Tacuba. Y es justamente durante la primera mitad del siglo XX que el pueblo de Tacuba, y que tenía su palacio municipal del que nos dan cuenta los archivos iconográficos que se han conservado hasta el día de hoy, es hasta esa primera mitad del siglo XX que el pueblo de Tacuba se incorpora ya de lleno al departamento del Distrito Federal. Es decir, todo este trazo urbano conforme se fue haciendo, desarrollando, de pronto queda absorbido el pueblo de Tacuba para incorporarse ya de lleno, además a la delegación Miguel Hidalgo. Sí, correcto. ¿Cómo es ese proceso? Pues digo, me da muchísimo gusto que en el programa estén hablando de la periferia de la Ciudad de México y pensar que ahorita hablemos de Tacuba, Popotla, Tlaxpana como una periferia suena impensable porque está completamente rodeada ya de edificaciones, pero pues a un lado ya es Estado de México. Entonces sí, efectivamente, de ser un pueblo prehispánico, original, empieza a ser absorbido a raíz de la independencia de México y de que todo este territorio, que era prácticamente haciendas, ranchos, huertas, empieza a lotificarse y a venderse y a convertirse paulatinamente en edificaciones más pequeñas como estas que estamos viendo. Pero eso pues va a pasar siglos en ya ser considerada como una parte más de la Ciudad de México porque en realidad todos estos pueblos de alrededor de los lagos, Tacubaya, Coyoacán, Azcapotzalco y Tacuba, pues siempre iban a ser considerados como en las afueras de la ciudad, en el borde, en la periferia. Y es el caso de Tacuba o Popotla, donde estamos ahorita. Sí, estamos justo en la línea divisoria de ambas colonias. ¿Cuál es la razón o qué circunstancias hacen que de pronto detener un palacio municipal que conforme ha pasado el tiempo, conforme se han sucedido los desarrollos urbanos, los cambios, la construcción de la línea del metro y luego su ampliación, en fin, todos estos cambios que ha tenido sobre todo la parte central de Tacuba, sin olvidarnos que fue en algún momento la periferia hacia el poniente, digamos, del centro. ¿Por qué razones? Es que de pronto se absorbe al naciente, me supongo en ese momento, departamento del Distrito Federal y queda ya conformada como una colonia. ¿Qué se pierde, María? ¿Qué se pierde en ese momento? ¿Y qué se gana con este cambio del pueblo de Tacuba? Uy, pues muchísimas cosas. En realidad, la historia de nuestra ciudad es muy impresionante. Ha tenido unos cambios radicales. Las divisiones políticas de los territorios han sido constantes desde el siglo XVI al XXI. Sigue habiendo estos, como no hace mucho, les decíamos delegaciones y ahora son alcaldías. Y así pasó a lo largo del tiempo. Eran villas, eran pueblos, luego eran consideradas ciudades, o sea, Tacuba era considerada una ciudad. Iban cambiando sus jurisdicciones. Y Tacuba, por ejemplo, al principio tenía un territorio impresionante, yo creo que de los más grandes de los alrededores, porque decían que llegaba desde el borde del lago, que era aquí pasando Popotla, hasta la Sierra de las Cruces y hasta casi Huizquilucan o hasta Tultitlán, que son territorios hoy inmensos, en donde a lo mejor hay más de 200 colonias dentro de este territorio. Entonces, a lo largo de los siglos se le van quitando o asignando o sumando o restando de estas poblaciones. También es interesante saber que cómo desde ya 1924, perdón, 1524, ya Hernán Cortés empieza a asignar solares a sus principales soldados, al borde de la calzada México-Tacuba, a los dos lados, empiezan a asignar predios, 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 predios a todos, y a que se construyera una franja alrededor de esta avenida, como para ya ir consolidando el principio de una ciudad, que ahora ya la vemos totalmente unida y no percibimos toda esa antigüedad, y pues que son cambios radicales. Y que igual, te digo, la ciudad ha ido teniendo distintos nombres a las zonas, les ha dado distintos poderes también. Ahora ya Tacuba pierde un poco esa preponderancia que tenía de como población y ciudad y villa, a convertirse en una colonia más, como ahora la mencionas, ¿no? Dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo, dentro de sus un poquito más de 80 colonias. Entonces ya perdió toda esa importancia tan relevante que tuvo a lo largo de los siglos. Pero es muy sorprendente ver cómo una zona como esta, a lo largo de casi tres, cuatro siglos, se distinguió por ser puro territorio de haciendas. Se sabe que había alrededor de 60 en esta zona, que también inmensas, varias son muy insonadas, como la Hacienda de los Morales o como la de la Teja, o esta propiedad que se llamaba de los 11.000 árboles. Y todo eso se fue poco a poco perdiendo, estas huertas, estas casas. Y pues sí ha habido pérdidas, pero también creo que hay, pues es parte de la evolución de una ciudad tan grande como la nuestra, que también hasta cierto punto hay cosas que han sabido adaptarse a los tiempos, ¿no? Y a generar nuevas formas de vida y necesarias con una nueva población que estaba creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Pero si es pérdidas, yo diría que este territorio que durante mucho tiempo cronistas, historiadores relatan como de muy fértil, muy sana, muy llena de huertas, de productos que hasta decían, hasta eran mejores aquí que en España o en Francia, como el aceite de olivo o el trigo, pues que ya todo eso se pierde, ¿no? Y que quedan vestigios, porque cuando uno camina a sus calles, en todos estos alrededores de pronto te encuentras árboles frutales, como de naranjas o de higos, y están en la calle, y dices, wow, eso es como un vestigio de estas huertas inmensas que había en el lugar. Sí, pues está justamente la parroquia de la Merced de las Huertas, muy cerca de aquí, justamente en... Y que de ahí sus nombres, ¿no? Este era esencialmente zona de huertas, como San Antonio de las Huertas o Merced de las Huertas, en la misma calzada México-Tacuba. Cuando hablamos justamente de esta última visión del paraíso, queremos también ironizar si en realidad fue tal como eso, ¿no? Hablamos de esta periferia al poniente de la Ciudad de México, al poniente del Centro Histórico, y hablamos de estos momentos previos a la llegada de los españoles, hablamos de la edificación de la parroquia de San Gabriel como punto neurálgico en este lugar, ¿no? Que tenía mucha importancia política. Y hablamos ahora de este desarrollo urbano. ¿Qué reflexión, María, podemos hacer a partir de allí en términos de crecimiento urbano? Es muy buena tu pregunta, porque en realidad ahí es donde está como la clave, ¿qué pasó, no? O sea, como en qué momento y qué pasó. Y hablando, hay estudios bien interesantes de justo las haciendas en la zona, la extensión que tenían, el número de animales o lo que producían, la cantidad de propietarios que tuvo a lo largo de los siglos, que todas llegaron a tener 10, 20, 30 propietarios, propiedades, no, propietarios, o sea, son siglos, ¿no? De pasar de generación en generación. Y es bien interesante ver cómo, pues, varios eran dueños de 3, 4 haciendas en los alrededores y con producciones, pues, muy importantes de varias cosas, ¿no? De maíz, de alfalfa, de cosas muy útiles, digamos, a la gente, a la población. Pero resulta que, pues, en ese momento todavía hablamos como antes de la independencia, casi ahí vivía una quinta parte de la población, eran españoles o criollos, ¿no? Y el resto eran indígenas que seguían casi trabajando, casi pareciera como a la antigua, igual como pagando su tributo en ese trabajo en las haciendas. Sí. Y siempre a lo largo del siglo XVI en adelante, va a haber muchos en el Archivo General de la Nación o en el Archivo de Notarías, muchas pugnas de ello porque, pues, les arrebataron su territorio, ¿no? Hay una historia también de abuso ahí en la terapia. Totalmente. Y que me parece que es constante. Es constante. Sí. Y que también es importante examinarla, ¿no? Porque no todo es en realidad tan idílico. Sí. Digamos que estas grandes edificaciones de este señorío arquitectónico también tiene una contraparte, una contrahistoria, que a veces también es bueno revisar, ¿no? Sí, totalmente. Y también de abusos no solo como de la propiedad, del territorio, del agua, que las haciendas muy bien regadas, pero la gente sin agua en los pueblos o en donde vivían. Entonces, sí hay mucha como injusticia. Se ve, o sea, se relata, ¿no? Por problemas legales y así, te digo, en los archivos históricos. Y eso es también importante revisar. Pero también a raíz de la independencia, pues, yo creo que empiezan a desmantelar esta estructura que se había formado en siglos y que también, aparentemente, la falta, poco a poco, la escasez de agua empieza a ser más inviable este mantenimiento de las extensas haciendas y territorios. Y entonces, sí, los españoles empiezan a casi que emigrar y a decir, pues, a lo mejor ya no es tan negocio para mí. Las pulquerías, que fue algo también impresionante, qué fervor tuvo económico y empresarial, pues, empieza también a menguar. Entonces, sí empieza a haber un cambio ya en decir, pues, tengo millones de hectáreas, pero yo ahora ya eso ya no. Y, en cambio, empezó a ser atractivo lo del desarrollo inmobiliario. Desde Porfirio Díaz, en 1800, desde 1850, ya empieza a haber ese interés, esa especulación inmobiliaria. Empieza a haber cambios de a venderse propiedades. Y, pues, fue un cambio muy radical de decir, pues, ya, el terreno de cultivo se vuelve una nueva colonia. Era como la que estamos ahorita, ¿no? En este jardín de Jardín Diana, que mucha gente yo creo que ni conoce, que es como un ovalito en medio de ya una serie de construcciones, pues, de pequeña escala, ya de los lotes más tradicionales que conocemos hoy en día, ¿no? De 10 o 15 metros de frente y 25, 30 de fondo. Y empieza a haber ya una arquitectura, pues, mucho más diversa. Ya pasamos a un jordellano de la casita de un piso, de adobe, tabique. Ya empezamos a hacer casas como la que vemos acá atrás de Art Deco. Empieza a haber ya muchos estilos. Y a cambiar las necesidades, la población y todo, ¿no? Entonces, ese cambio de, pues, de todo, de la situación económica, política, este, y el agua y demás, empezó a hacer un cambio radical en toda la periferia. Y hace, pues, que sí se pierda mucho la identidad y el espacio y su historia. Y eso ha pasado mucho, mucho en la zona de Tacuba, Popotla, Tlaxpana, ¿no? Todo queda como ahí perdido, escondido. Lo que hay es que ir como rastreando. Y es bonito que en el programa lo puedan ustedes también hablar de ello y que la gente redescubra sus territorios, ¿no? Porque también la periferia está llena de historia y de cultura. Y aquí, este, también, pues, algo que es muy, que a mí me parece que es muy importante, es enseñar a ver la historia a través de la arquitectura. Porque si nos podemos observarla, podemos empezar a apreciar esos cambios en nuestra forma de vida, de pensar, de todo. O sea, y por eso decía Octavio Paz, ¿no? Que la, o sea, es como el reflejo de la historia está en la propia arquitectura. Y es que si uno empieza a analizarla, puedes empezar a entender cómo vivía la gente, qué materiales se utilizaban, cuáles eran los estilos arquitectónicos. Hay casas que son, evidentemente, años 30, o sea, edificios son años 40. ¿Cómo va cambiando, no? ¿Cómo cada vez somos más prácticos o más funcionales? ¿Cuál es la política urbana? En este caso, bueno, yo creo que vieron alrededor, de pronto hay edificios de seis pisos, en donde en general era un nivel o dos. Y eso, pues, son políticas que quieren densificar la zona, que empiezan a construir departamentos, pues, ya más pequeños, masivos, y que a veces, pues, perjudica a una zona, porque la vuelven, pues, más densa, hay gente que no era de aquí y entonces no tiene el arraigo, y cuesta trabajo que se empiece otra vez a homogenizar el entorno. Pero hay que, las ciudades son así, todas, todas, todas se transforman, y lo que nos ha faltado en México es esta valoración de nuestro patrimonio arquitectónico y de reconocimiento de nuestra historia. Porque, les digo, en casi toda la ciudad hay estos vestigios, o sea, ahí sigue, están el pensil mexicano, la perulera, o sea, las cosas están ahí y no les damos su valor, ¿no? No las resaltamos. Y creo que eso, ojalá en este siglo lo empecemos a cambiar para darle su lugar y que siga desarrollándose más favorablemente en nuestra ciudad y nuestra periferia, en nuestras colonias y barrios y pueblos, ¿no?, originales. Y es que, de alguna manera, estas edificaciones dialogan también con nosotros. Ahorita que hablabas justo de esta lectura que se puede hacer a partir de épocas, de usos, de costumbres, a partir de la arquitectura, me venía a la mente George Steiner, que en Gramáticas de la Cresión menciona algo como eso, que la arquitectura, incluso en sus vestigios fragmentarios, es un catálogo del tiempo legible para el ojo y la mano. María, muchísimas gracias. Qué bella frase. Sí, qué bella frase. Muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos, por estar aquí. Justo estamos en la zona que divide no solo dos colonias, sino dos... Popotla y Tacuba. Sino Popotla, Tacuba y una concepción de ver la vida y el tiempo. Muchas gracias, María. Gracias a ustedes, gracias. La historia bélica de este lugar, su importancia como centro de poder político en el ocaso de la Confederación del Valle de Anáhuac, ha quedado diluida entre los ríos de tinta que se han escrito acerca de Tenochtitlán, la gran capital del Imperio Mexica. Otro tanto ocurrió con el esplendor arquitectónico de su etapa virreinal y con las sugerentes estampas rurales que se conservan de Tacuba durante los primeros años del siglo XX. Después llegó el metro y las muchas modificaciones que se hicieron para su construcción terminaron por darle a este lugar ese rostro tan desmedidamente urbano que ahora mismo está ante sus ojos. Nosotros, nosotros ya nos vamos, abriéndonos paso entre el ambulantaje y la nostalgia para llegar a la línea 2. Cuánta razón tenía Don Chava Flores cuando cantó Adiós, mi linda Tacuba, bella tierra tan risueña, ya me voy de tu legaria, tu marina y tu pensil. Ya me voy, me lleva el metro por un peso hasta Tasqueña, si en dos horas no regreso, guárdame una tumba aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.